¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¿Qué onda guapos y guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android y el día de hoy les traigo un video super épico En el cual les enseñaré como conseguir ropa gratis en Roblox, sin Robux Esto está super genial, espero les guste mucho Y pues debido a que muchos me han estado comentando que quieren tener su personaje super diferente a los demás Que ven que todos no se visten bien o se ven bastante noobs y quieren verse bastante pros Debido a eso les traigo este video, espero les guste mucho Y ya saben no olviden suscribirse, que ya saben que en este canal estamos trayendo todos los tutoriales Cada vez que Roblox saca un nuevo evento, cada vez que Roblox saca nuevos promo codes, ítems gratis Cada vez que se actualiza algún juego, cada vez que se mete algo nuevo Roleplay de todo chicos, así que estén pendientes completamente de este canal Y además chicos, algo que a ustedes les encanta gente, es que nosotros tenemos un grupo chicos En el cual hay 600 mil personas Y si tú te metes, o sea, únanse al grupo, se llama Android Facito Followers Es un grupo que tengo yo con tienda, o sea, vendo ropa Y con este obtengo miles de Robux O sea, si ustedes ven que yo tengo bastantes Robux Es porque tengo bastantes negocios en Roblox O sea, que me dedico, soy comerciante gente Pero lo más épico de mí chicos, es de que yo todo lo que obtengo se los regalo a ustedes Si, así como lo escuchan, se los regalo a ustedes Con solamente unos requisitos Para yo mandarte Robux, lo único que tienes que hacer es irte al video O sea, tú vas a estar viendo el video tal que así Tú le vas a dar like, te vas a suscribir y activar las notificaciones Y ponerlas en todas Y después de eso te vas a ir a los comentarios Y ponernos en el comentario positivo El signo de más y tu nombre de Roblox Y en este caso, a las personas que estén haciendo esto Chicos, les voy a estar mandando Robux Así que todos ahorita mismo, vayan a hacer O sea, vayan a suscribirse Que mucha gente que mira los videos No está suscrita, miren Este no está en mi grupo Es muy importante que se unan al grupo gente Hay gente que sí participa y todo Pero no, no se meten al grupo Igual ¿Tú por qué estás perdiendo la oportunidad de ganar 100 Robux gente? Le estoy mandando 100 Robux a las personas que hagan esos pasos Miren, 100 Robux Yo me la llevo así, o sea Busco a otra persona y les mando 100 Robux Obviamente tienen que estar en mi grupo Por eso dicen Ay Android, es que nunca gano Están seguros de que están en mi grupo Porque yo la verdad estoy checando Y hay muchas personas Como pueden ver Mira, este no está en el grupo O sea Gente, únanse en el grupo Bueno chicos, ahora sí Vamos a comenzar con el tutorial Sin antes comentarle chicos De que en la descripción Van a tener una página chicos Bastante épica Que se llama Gaming Tech Chicos Está súper genial En esta pues tienen bastante tutoriales De cómo conseguir Roblox Premium Pueden encontrar en esta página también Cómo canjear O sea, los promo codes más actuales La lista de los promo codes Que están funcionando actualmente Además también chicos Hay muchísimos artículos De diferentes cosas Es una página de tecnología Es una página de videojuegos Súper genial Incluso en la descripción Les voy a poner un link Que va a decir Robux El cual va a decir ahí abajo Robux Aquí le dan click gente Y les va a mandar un tutorial Para que puedan conseguir Robux Y pues yo sé chicos Que muchos se van a la tienda de avatares Y ven y dicen Ay es que todo cuesta Robux Necesitamos Robux Pues el tutorial que les enseñé anteriormente Yo lo he utilizado Y también consigo Robux así Y me compro items Así que los invito a que visiten esa página Que la van a tener ahí abajo En la descripción Pero, pero, pero chicos En lo interesante en este video Es que les voy a enseñar Cómo obtener las cosas Que Robux pone gratis Porque Robux a cada rato Está poniendo cosas gratis Para los jugadores Porque ve que mucha de la comunidad Pues no puede comprar Robux Simplemente Y pues dice Bueno, pues vamos a regalarle Cosas también chidas Para que ellos también Tengan cosas que ponerse Accesorios Y verse bastante guapos Y pros Así que, chicos El día de hoy les voy a enseñar A obtener estas cosas ocultas Que pues ustedes Se meten al catálogo No van a ver ninguna cosa gratis Obviamente a Roblox Le conviene Que tú miras Que todo cuesta Robux Para que tú compres Robux Obviamente si te salieran Todas las cosas gratis Que están metiendo Pues también Obviamente Roblox Sabe que no va a vender casi Entonces chicos Para esto Se tienen que meter al catálogo En la tienda De avatares Le dan aquí A personaliza A promocionados Aquí en las categorías Y le das a todas las categorías Luego de esto chicos Le van a dar aquí relevancia Y le dan de menor A mayor precio Aquí gente Les va a cargar Todo, todo, todo Chicos Lo que existe Que está gratis Gente Como pueden ver Gratis, 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 gratis Pero lo interesante chicos Y aquí comienza Aquí te vas a venir A Aquí están todas las Pues se puede decir Las secciones En este caso Están las diferentes secciones Y aquí está lo genial Que dice Creador Roblox Y usuarios Aquí puedes poner No sé El usuario Que tú creas Por ejemplo Puedo poner estos usuarios Que son creadores también Pero pues obviamente Vamos a cambiar los Roblox Y como pueden ver Aquí están todos los ítems Que están disponibles Completamente gratuitos Chicos Son un montón Pero van a decir Android Pero si yo quiero conseguir Unos pantalones ¿Cómo le voy a hacer? Aquí hay uno Y acá A dos horas Hasta otro Sí chicos Sí, sí, sí Yo sé que buscarlos Tal vez sea un poco Complicado para ustedes Pero si ustedes Le dan a la sección Aquí de ropa Y le dan No sé Pantalones Les van a cargar Todos los pantalones Gratis gente Si le dan A camisetas Les van a cargar Todas las camisetas Que están gratis Miren Que son creadas Por Roblox Obviamente Si le dan No sé A emotes Todo eso Pues les van a estar Cargando las cosas De todos los objetos Les están cargando Las cosas más O sea Las cosas gratis En accesorios Por ejemplo Me cargan los accesorios Gratis Y así O sea Ya le dan A la sección Que ustedes deseen No sé Si ustedes quieren Un ítem No sé De De Accesorio No sé De pelo Y ya Ya les van a cargar Los pelos Gratis Entonces Gente Pues como les digo Todos estos ítems Pues son Completamente gratuitos Si le das Obtener Pues como pueden ver No te piden Ni un Robux Ni nada Nomás le das Obtener Y ya Bueno Ahora tengo Un pelo Un pelo Plátano Bueno no sé Este El otro era Estropajo Ahora este Este es un pelo Estropajo Un pelo Estropajo Vamos a ver Cómo se mira Mi personaje Chicos Con el pelo Estropajo Este A ver Que quien se mire Mejor Y ahí Hola chaval Me miro bien Parezco rapero Gente Pero bueno Me quedo con mi pelito Pero bueno Me lo voy a poner Para que miren Chicos O sea Los ítems Muy de buenas Es que los ítems Eso no sirven Pues O sea Puedes hacer Combinaciones Buenas Y que Parezca que tienes Robux Si quieren que haga Un video sobre eso Lo voy a traer En un próximo video Al igual Chicos Si ustedes Están Deseando Siempre Tener algún Ítem De paga No se Este tanque No se Una animación De super héroe Lo que sea Chicos Ya saben Que la página La tiene en la descripción Tiene tutoriales Bastante épicos Al igual También estén pendientes Del canal Chicos Ya que Nosotros Estamos trayendo Los promo codes Cuando salen Gente Así que Estén pendientes Chicos Los quiero mucho Se me cuidan Adiós